La Selección Española En Selecciones yo no considero que no hay partidos amistosos, o sea, todas las selecciones, y más con Argentina, y más con Italia. Lo que define el equipo son los resultados, pero uno se puede fijar en el ambiente. El ambiente es algo muy intangible, es muy etéreo, pero es casi el 40% de los resultados. Recuerdo las habitaciones abiertas, la habitación de Joan Cadevilla, que era más grande, pues era centro de reunión de todos nosotros, la gente iba con los ordenadores, iban a jugar las cartas, a escuchar música. El grupo, el grupo humano que tienen dentro yo creo que es fundamental para conseguir éxitos. Y de hecho nosotros, en todos los equipos que hemos estado, y hemos conseguido tantas cosas, ha habido un grupo siempre de amigos. Las ganas que tienen de triunfar y las ganas que tienen, lógicamente, de hacer las cosas bien. Se sentía que el ambiente era muy bueno. Puede ayudar o quizá no, quizá otras selecciones también lo tenían y no ganaron. Pero España lo tenía por primera vez desde hace mucho tiempo. Yo a tiempo en la selección y nunca lo había visto antes. Ese buen ambiente y parecía más un grupo de amigos que estaban de excursión que una selección de fútbol. Nosotros lo sentíamos dentro, que éramos una generación capaz de hacer grandes cosas y bueno, también teníamos como, era nuestro momento, teníamos un entrenador que confiaba, teníamos un sistema apamado, sabíamos a lo que jugábamos. Si hay unión, la unión hace la fuerza. Y si no hay unión, es muy difícil. Yo creo que la selección actual, en cuanto a calidad técnica, es la mejor que hay ahora en el mundo. Bueno, es que bien. Miramos al banquillo, nos da una idea de la calidad que tienen los que están en el campo, porque claro, en muchos partidos Cés está en el banquillo o Xavi Alonso está en el banquillo. Yo el talento lo asocio a muchas cosas. Creo que en la actualidad tiene el mismo talento Xavi que Senna. Uno para quitar el balón y para distribuir, el otro para jugar al fútbol y mirar hacia adelante. Y empezamos otra vez muy bien, igual que el Mundial, haciendo un gran partido contra Rusia. Seguimos ganando a Suecia sufriendo. Otra vez los menos habituales volvieron a ganar el partido que les tocaba. Nueve puntos, a esperar rival, Italia. Lo que yo pensé en ese momento fue lo mismo de siempre. Italia con poco hace mucho. Y nosotros sabíamos que venía todo eso de la historia de España, de no pasar en los cuartos, incluso contra Italia. El peso mental era muy grande. Estamos en cuarto de final, nuestro muro, donde todos los fantasmas del pasado se nos aparecían. Sí, porque además es Italia, es en cuartos de final, ya teníamos un precedente, el día de Luis Enrique del codazo de Trasotti, en el Mundial del 94 de Estados Unidos. Y de alguna manera ves a los italianos, los miras y tienen como la seguridad de que se sienten cómodos, que están más seguros que tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabíamos que era un partido difícil, que iba a ser el más difícil de todos, porque sabemos cómo se las gastan los italianos. Y en este caso apelamos al orgullo, al trabajo, a la casta y yo creo que en ese caso lo conseguimos. ¡Suscríbete al canal! Entonces llegas a los penaltis y les ves a ellos prácticamente riendo en el banquillo, que se sienten a gusto en esa situación. Recuerdo a los italianos, haciendo piña, durante los penaltis se reían, estaban hablando como si se nos fuera con ellos, ¿no? Y nosotros era todo lo contrario, estábamos juntos, deseando lo mejor a los nuestros, concentrados. Estaba la sensación de un equipo que quería y otro que ya estaba acostumbrado a ganar. Era el momento que nos tocaba a nosotros. Si yo hubiese tenido que elegir quién tiraba primero los penaltis, se hubiese elegido que los tirase España. El contrario que tuvo que elegir, nos dio la posibilidad de que fuésemos nosotros primero. Y bueno, pues Luis se acercó a mí y me dijo que quería que yo tirara el primero, porque para él el primero era el más difícil. Y la verdad es que esa frase que me dio, pues normalmente te puede meter más presión, pero en este caso me hizo tener más confianza y poder meter. Por su lado, Buffon. Pierna derecha, va Villa. Tómalo. Que para le lleva a los níker. Fuera del área, Grosso. Toma, Carabilla. Pierna izquierda. Le pega de Rossi. ¡Maro! Casillas, su comportamiento fue épico, ¿no? Tanto es así que en un acto de preparar a un compañero como Guiza, que había fallado, estaba tan seguro y le dijo, no te preocupes que voy a parar el siguiente. Lo que pasa es que en ese momento es una relación que tienes, un gesto humano, un gesto de que ves a un compañero que falla el penalti, se va dolido, se va llorando y claro, es un compañero que llevas con él un mes encerrado en un hotel. Lo primero que quise hacer es tranquilizarle, calmarle y ya está. Y tuvimos suerte, tuvimos suerte porque el siguiente penalti que tienen los italianos, pues yo consigo pararle. Pero si lo hubiesen metido, pues imagínate tú la responsabilidad que hubiese tenido Cés, con 20 años que tiene. Yo pienso que ganó el fútbol ahí, ¿no? En el caso de que hubiera pasado a Italia, pasa otra vez un fútbol como muy rácano, ¿no? Muy defensivo. De alguna manera para el futbolista, para el espectador, para todo el mundo, todo el mundo quiere divertirse con este deporte, ¿no? Y pienso que España tiene ahora mismo un sistema y una propuesta futbolística atractiva para el aficionado.